muy buenas yo soy juan carlos y como siempre te doy la bienvenida a este canal y vamos a ver ahora el tema de cartografía vamos a comenzar con algunas sesiones de teoría para luego ya ver y mediante algunos programas crear la creación de algunos mapas muy bien entonces comencemos comencemos con nociones de cartografía cómo se podría entender la cartografía muy bien es aquella ciencia sí pero que se encargan netamente de representar superficies mediante plano bueno planos que también pueden ser cartas y mapas entonces la cartografía se encarga netamente de eso de ver el tema de mapas que representen áreas es por ello que para la cartografía se hace uso de diferentes programas para el tema de mapas mayormente se va a utilizar el argis bueno digo mayormente no porque seguramente debe haber muchos más programas muy bien entonces van a incluir todas aquellas operaciones o técnicas para que te permitan analizar y elaborar mapas a qué me refiero con técnicas o operaciones pues a que debe a que pueden haber diferentes maneras una manera sencilla es mediante algún levantamiento topográfico en el cual tomas medidas en campo tu información procesada la llevas a un programa y ahí puedes visualizar y crear luego posteriormente algún mapa pero también se podrían hacer mediante mediante simplemente procesamiento de imágenes o incluso contar con algunas imágenes que tienen los distintos programas como el cibi de argis tienen imágenes satelitales de todo el planeta así y pues al contar con esas imágenes podríamos también formar o crear algunos pequeños mapas hay que tener en cuenta que hay las diferencias que nosotros no no vamos directamente a campo para tomar los datos simplemente lo hacemos de este gabinete por así decirlo entonces esas son diferentes operaciones técnicas para poder elaborar mapas muy bien y el tema de cartografía puede ser denominado un arte porque porque cuando uno elabora un mapa debe hacerlo de una manera que sea clara para las demás personas es decir yo no puedo optar por hacer un mapa que sea lo que sea bastante complicado de comprender o que no tenga mucha información para poder comprender es por eso es por eso que se ve ese tema entonces hay que ver que hay que elaborar un mapa hay que tener en cuenta eso que debemos hacerlo de una manera tan tan clara y fácil de comprender para que cualquier persona que lo lea lo web pueda entenderlo sin ningún problema es por ello que tiene que ver estética estética pues porque se debe usar una combinación de colores apropiadas no es usar colores que quizás no se pueden visualizar para nada en un mapa claridad también armonía muchos de estos están relacionados al tamaño del texto si tu mapa está demasiado cargado con elementos pues debes tratar procurar de que no sea así bien si nos si hablamos un poquito de qué relación hay entre diferentes ciencias que bueno que tienen relación con la cartografía pues podríamos mencionar a la topografía como sabemos son formas de representar la superficie no diferentes métodos usando equipos etc fotogrametría que es del estudio mediante directamente imágenes geografía que es el tema de las diferentes formas formas e interpretaciones del del terreno diferentes formas que se presentan entre otros y luego tendremos también la geodesia bueno la geodesia es quizás un temito un poquito más amplio de engloba distintas cosas la geodesia se encarga de del estudio y de proponer o de la forma de buscar establecer dimensiones para la tierra es algo un poco más general ya pero bueno entonces nos damos cuenta de que todo esto tiene relación con cartografía porque porque mediante topografía tú necesitas elaborar mapas en fotogrametría igual geografía igual es decir que con estas tres ciencias tú lo que haces es hacer un análisis o tomar medidas pero cuál es la forma de esto poder dar a conocer a los demás es mediante la elaboración de mapas es por eso que la cartografía tiene relación con todo ello que son netamente mapas muy bien entonces para poder elaborar un mapa es necesario que haya una un trabajo en equipo entre diferentes profesionales pueden haber fácilmente algunos técnicos geodestas también podría haber el un topógrafo un fotogrametrista simplemente son personas en diferentes ramas que pueden facilitar el elaborar un mapa sobre todo el caso del topógrafo como les mencioné el que es el que va a campo toma medidas y eso lo lleva a un mapa bien igual manera en un geógrafo bien sus notas de campo sus fotografías entre otros y pues muchas veces muchos de los mapas que se requieren son elaborados netamente por un profesional que puede ser un cartógrafo o incluso lo que suelen hacer las empresas es que aquel profesional que es bueno en el caso de un topógrafo solicitan pues que el topógrafo ya tenga conocimiento para poder elaborar mapas por ejemplo pues se pide que el topógrafo ya tenga conocimiento quizás en artis o quizás en civil en civil 3d para que pueda elaborar planos mapas de lo que bueno de su trabajo netamente bueno simplemente es un tema económico de las empresas mientras mientras que tenga personal mucho más capacitado que pueda hacer diferentes tareas pues a ellos les conviene bueno así eso es por eso el temita que cada vez es más competitivo el mercado bien entonces cuando uno elabora una cartografía lo que básicamente va a obtener es esta imagen de aquí abajo es decir toda una representación de un área muchas veces lo que suelen hacer es llevar imágenes satelitales o fotografías de drones o incluso capturas de pantalla de algunos programas lo llevan lo bueno lo ubican en su posición real mediante la ayuda de puntos bueno eso lo dicen georreferenciación y a partir de eso pues crean diferentes trazos para elementos que tú quieres resaltar en un mapa supongamos que aquí en esta imagen tú quieres resaltar los ríos entonces tú podrías dibujar quizás con una línea de color es azul un determinado grosor entonces tú podrías trazar todas aquellas partes por las cuales circula un río ¿no? y entonces es una manera es un ejemplo sencillo de poder crear un mapa hay diferentes temáticas etc bueno y así entonces básicamente uno elabora un mapa según lo que según lo que quiere representar básicamente muy bien junto con eso también hay ciertas definiciones que debemos tener en cuenta primero que ¿qué es una carta? es un mapa realizado para la navegación marítima fluvial aérea o incluso terrestre ¿qué es fotogrametría? van a incluir todas aquellas operaciones que permiten elaborar mapas y planos pero 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 a partir de de fotografía estereoscópicas eh bueno si tienes bueno te invito a que a que investigues un poquito este término ya que existen ciertas fotografías y mediante el uso de algún aparato llamado estereoscopio tú puedes ver dicha fotografía pero como si fuese un 3D te da la impresión de eso ¿no? e incluso hay la forma de fabricar estos equipos de manera casera eh así que bueno te invito a que des una revisada eso es bastante interesante bueno ah bueno y finalmente pues consiste entonces la fotogrametría en eso elaborar mapas a partir de fotografías luego geodesia ¿no? es la parte que de la geofísica que se encarga del estudio de la forma y dimensiones de la tierra bueno cartógrafo es aquel profesional que se encuentra eh preparado para el tema de documentos cartográficos eh cartografía como te dije se encarga netamente de la elaboración de mapas con diferentes formas eh también ver el tema de perfiles modelos etc y vuelvo a repetirte ¿no? actualmente esto se hace netamente con programas el tema de hacer mapas a a mano eh la verdad es está un poco ya en pues bastante antiguo ya ya no está en uso por eso es que el saber programas es una gran herramienta para esto bueno catastro eh otro término también interesante es que consiste en todo un registro todo un registro de bienes inmuebles inmuebles ¿no? eh bueno aquí te menciona de que pueden ser diferentes diferentes documentación que cuantifica la propiedad de la tierra bueno eso también vamos a verlo en sus respectivos cursos ¿sí? lo que es geodesia fotogrametría catastro bueno así que por ahora solamente hay que tener esas leves ideas que les he dado muy bien a ver entonces entonces eh podemos decir que un mapa es una herramienta que nos permite ver de manera indirecta lo que hay en un espacio claro si tú tienes un mapa como el caso anterior que te explicaba de los ríos entonces eso ya te da a entender por dónde está pasando dichos ríos si el mapa bueno el mapa debe estar escalado entonces por lo tanto también te puede dar una idea de la longitud que tiene entonces es una manera indirecta de tener idea de un espacio de lo que hay en dicho espacio para esto es necesario que nosotros eh debamos aprender a leer y utilizar cualquier tipo de mapa es decir debemos tener una ligera noción de qué elementos componen un mapa eh por ejemplo qué es escala eh qué es una grilla eh o bueno o cuadrícula o sea hay diferentes términos que debemos conocer también vamos a ir viéndolo aquí bueno entonces aquí hay un ejemplo ¿no? que te dice que puede haber unas características de una comunidad en la cual se detalla mediante un mapa las quebradas ríos lagunas muy bien eh aquí tenemos un ejemplo sencillo de lo que es un mapa muchas veces seguramente tú cuando estuviste en el colegio o quizás si es que aún lo estás sí puede ser también ¿no? porque aquí también podría haber jóvenes estudiantes de secundaria o bueno o de niveles niveles de educación básica eh un mapa por ejemplo podría ser aquel mapa de mapa político de Arequipa bueno hablo aquí de Arequipa del 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 país de Perú ¿sí? eh quizás aquí hay algún también público personas de otros países bueno yo estoy hablando directamente de de Perú ¿no? de Perú su departamento de Arequipa que es el que está aquí en amarillo entonces aquí básicamente se detalla mediante trazos los límites ¿no? también se ponen pequeños textos que dan a entender cuáles son los departamentos que están eh colindantes a Arequipa ah aquí también bueno quizás no esté muy claro pero también se detallan algunos pequeños trayectos eh yo imagino me hago la idea de que podrían ser fácilmente ríos los ríos más importantes porque todos desembocan hasta la costa entonces es es lo más probable y también hay diferente simbología ¿no? entonces eso también se detalla en este pequeño cuadrito es decir un mapa presenta esta pequeña cuadrícula que tú ves ahí presenta una leyenda que es este espacio que está aquí presenta un mapa de ubicación también que es el que está aquí eh entonces eh hay diferentes elementos que componen un mapa ¿ya? así como este también te invito a que tú investigues algunos pequeños mapas que quizás hayas visto a lo largo de de tu vida cuando eras adolescente, niño y para que te puedas familiarizar familiarizar un poco más con esto muy bien y continuando entonces con este tema de cartografía yo te doy la bienvenida nuevamente soy Juan Carlos y vamos a continuar a ver con estas nociones de cartografía muy bien a ver ahora definamos ¿cuáles son los usos de la cartografía? primero si hablamos de los usos de la cartografía pues básicamente hablamos de usos de los mapas por ello ¿qué nos permite entonces los famosos mapitas? nos permite dar una idea de los accidentes geográficos que se encuentran en un área muchos de estos están vinculados con las curvas de nivel si tienes dudas respecto a ello te invito a que revises lo que son el curso de topografía general que también está en este canal ahí se toca bastante el tema de curvas de nivel de topografía netamente así que bueno estaría libre para que lo puedas revisar las curvas de nivel te permiten dar una idea de los accidentes geográficos te permite ver aquellas depresiones elevaciones terrenos con una pendiente elevada baja entre otros muy bien entonces al tener un mapa tenemos ya idea de esto luego también podemos nos puede dar una idea muy clara de algún evento que haya ocurrido de algún área de algún hecho histórico cultural o social recuerdan que muchos de estos mapas muchos de estos mapas se usa simbología diferentes colores para representar diferentes elementos entonces fácilmente también se podría dar esto por lo tanto pues también se pueden detectar diferentes problemas muy bien también al tener una representación gráfica de todo un área nos permite tomar ciertas decisiones pues imagina que tienes un área completamente desocupada pues tú podrías decidir qué realizar en dicha área te podría dar una idea de que si tú digamos vas a hacer alguna instalación de alguna construcción tú vas a disponer de tantos metros cuadrados eh tú vas a poder tener idea de cuál es la situación de las áreas o terrenos que están alrededor alrededor de lo que tú planificas hacer es decir te permite dar una idea de una planificación de una planificación y por lo tanto pues también tomar decisiones muy bien para esto eh también es necesario ver tener algunos conocimientos geográficos eh características de la zona la toponimia entre otros muy bien eh continuando estos diferentes programas o planes que tú vas a a poder realizar con la ayuda de un mapa eh si bien claro el mapa te da una representación gráfica todo ello también es necesario eh una experiencia ¿no? es decir si yo tengo un mapa y yo voy a realizar una construcción etc yo puedo tener el mapa a mi mano a mi disposición de tener ciertos datos pero lo que también importa es la experiencia que yo tenga respecto a cada a cada rama de ingeniería o bueno de alguna carrera entonces también es necesario la experiencia es como si un mapa fuese un apoyo para la experiencia que tiene una persona es por eso que mientras un mapa esté mucho mejor eh también se logrará un resultado de mejor calidad muy bien entonces eh los mapas también deben cumplir con ciertos objetivos específicos primero deben favorecer o ayudar para poder comprender algún problema algún problema que que esté ocurriendo te permite de poder facilitar el poder comprender eso bien eh por ejemplo si tenemos un área en la cual eh hay gran cantidad de lluvias si yo tengo una cartografía o mapas de de todo el lugar yo me daré cuenta de de que cuando exista gran cantidad de lluvia pues estas se van a yo voy a tener idea de dónde estas se van a comenzar a acumular no y por lo tanto pues si yo sé que en la parte baja de estos de estos eh del recorrido de bueno de estos tipo huaico eh entonces yo sé que ahí por ejemplo la gente no debería habida habitar entonces ahí tengo un problema y yo puedo plantear una solución en base a eso bueno eh también nos permite dar una una idea muy clara del del espacio de los ambientes y también pues eh como un mapa es una representación de todo eso te permite ver una interacción entre esos elementos ¿Qué cualidades debe cumplir un mapa? primero tenemos eh la precisión la precisión hace referencia a que al ser una representación de un área pues debe ser una representación precisa eh lo más bueno o lo más semejante a la realidad posible por ello debe contar con una escala apropiada bueno aprovechando la ocasión a ver ¿Qué sería escala? escala es una relación entre un papel y terreno que básicamente pues te permite representar grandes extensiones de área en pequeñas en pequeños pequeños tamaños de hojas de papel entonces la escala básicamente es una relación de papel terreno pero puede haber diferentes que son la escala gráfica y la numérica bueno eh la gráfica en pocas palabras no es más que una pequeña barrita en la cual tienes ciertas divisiones y pues cierta división tiene una una medida ¿no? mientras que la numérica es un número ¿no? uno en cien digamos ¿no? es decir que una unidad de tu papel equivale a cien unidades de tu terreno bueno bueno esto también vamos a verlo aunque también lo vimos en el curso de topografía general te deseo te deseo digo disculpe te te recomiendo te recomiendo que lo revises ahí sí va a estar mucho mejor ¿no? espero que nos hayan sentido incómodos con esa palabra que dije espero bueno entonces tenemos la escala y la escala gráfica y la numérica bueno entonces la precisión también va a depender de todos aquellos elementos que figuran en tu mapa es decir que si tú has representado mediante curvas de nivel o mediante cierta simbología quizás la presencia de bosques o quizás la presencia de centros poblados entre otros ¿bien? entonces pues pero todos ellos deben cumplir con una escala determinada así que aquí lo que logra la precisión de un mapa es la escala muy bien la precisión de un mapa también va a depender de la ubicación y el trazado de los diferentes elementos geográficos en los en las partes de la de los márgenes o incluso también en la leyenda se deben realizar pues eh diferentes se debe contar con diferentes elementos me refiero a que en los márgenes debe haber datos de la escala numérica la escala gráfica el sistema de proyección eh referencias geodésicas entre otras más adelante vamos a ver que el todo el todo el todo el planeta por así decirlo eh está dividido ¿no? en ciertos sistemas zonas y por lo tanto ahí también nos puede dar una idea del sistema de proyección esto también va a estar vinculado mucho con el con sistemas de referencia que puede ser el bueno aquí hablando del caso de Perú que anteriormente se usaba el PSAP 56 o el WGS 84 son sistemas de referencia bueno entonces todo ello está vinculado ¿ya? entonces pero vamos a ir viéndolo poco a poco muy bien entonces un mapa es aquel que contiene eh que no contiene faltas de documentación localización e interpretación también eh nos permite dar eh siempre va a guardar una armonía entre su escala y la finalidad eh ya ya tenemos claro que es escala y también pues el objetivo de elaborar un mapa tú debes tener muy muy claro qué objetivo cuál es tu objetivo de elaborar un mapa qué quieres dar a conocer eh bueno entonces entonces es por ello que muchos de muchos de los casos la cartografía pues vuelve a ser nuevamente considerado considerado considerada un arte porque eh trabaja en base a una escala busca elementos que es para representar que son los más importantes sí sí y finalmente pues eh que son utilizadas para algún estudio algún bueno algún propósito estudio mayormente por temas de ingeniería no eh diferentes ramas de ingeniería que pueden haber no mate eh ambiental e ingeniería incluso arquitectos ingenieros civiles eh ingenieros de minas geólogos eh etc ingeniería entonces hay que tener muy en cuenta todos esos elementos sí buscar de retratar los elementos más importantes eh mantener siempre el tema de la precisión y aquí hay otro término importante que es mapa temático eh mapa temático no es más que un mapa que muestra un tema específico o así tal cual un tema específico eh como digamos la presencia de ríos eh presencia de áreas verdes eh en todo un una determinada área es por lo tanto que ofrece una visión distinta una visión distinta de diferentes hechos bien eh lo que hacemos aquí en cartografía es muchas veces creación crear estos mapas temáticos es decir mostrar mapas que den a conocer solamente un tipo de dato no digamos este la cantidad de predios manzanas lotes etc podría ser un mapa temático incluso eh el mapa debimos de límites del del departamento de Arequipa también sería uno o mapa político de Arequipa etc y continuando entonces con el temita de cartografía vamos a proseguir con las cualidades de un buen mapa ahora vamos a ver el tema de legibilidad muy bien entonces cuando un mapa es legible entonces hablamos de que el mapa es fácilmente percibido y distinguido de los demás e incluso también que es fácil de comprenderlo y memorizar entonces este este apartado de legibilidad también tiene relación con lo que es eh la escala si si se si toda la información representada está escalada entonces eh nosotros vamos a poder diferenciar eh de manera apropiada o de manera fácil todos aquellos elementos utilizados entonces hay que procurar mucho el tema de la escala para ver eh o bueno si hablamos de la eficacia o rendimiento pues en este caso eh hace referencia más que todo al tema estético es por ello que muchos de estos mapas tienen una presentación agradable y armoniosa también de estos mapas se debe incluir eh hasta pueden ser denominados como mapas decorativos ¿por qué? porque presentan una 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 variedad de colores que es armoniosa que simplemente son colores que no te pueden eh que no te puede que te facilita en el poder entender un mapa entonces si un mapa es fácil de comprender pues obviamente tiene una buena eficacia si y obviamente pues eso también incluye el tema del tiempo bueno hablando del temita bueno continuo con este punto dentro de los límites de la escala y del sistema de proyección eh hay que procurar lo siguiente primero que el mapa sea útil es decir que permita mostrar la información necesaria para poder dar solución a algunos problemas observados también incluye eso también incluye a que eh se puede excluir también todos aquellos elementos que no tengan relación directa con el objeto propósito del mapa a su vez a su vez bueno aquí vamos a subrayar eso no excluir eh todo aquel elemento extraño también que si yo presento un mapa de una determinada área etc pues para dar solución a un problema entonces yo debo representar toda el área que me interesa eh no puedo representar el área por partes etc ¿no? entonces debo cubrir la totalidad de la superficie estudiada muy bien y finalmente pues que debe estar muy claro los límites del objeto a evaluar o a estudiar la eficacia también va a estar muy relacionada eh con la con el valor de los bueno con la comodidad al momento de emplear un mapa la facilidad con la cual se puede manejar eh la fiabilidad de los de la información mostrada y también de la confianza de la información mostrada eh en este caso hace mucha referencia a que la información sea actualizada eh obviamente pues si yo digamos tengo un mapa de algún centro poblado sé que en algún punto del tiempo este centro poblado va a comenzar a expandirse entonces yo debo tener un mapa actualizado lo más posible eh no me va a servir si es que el mapa eh no muestra los puntos más actualizados si el mapa me muestra que hay áreas libres cuando en realidad están ocupadas etc pues ahí el mapa no estaría cumpliendo en ser eficaz así que hay que tener en cuenta todo esto ¿no? información actualizada y confiable también eh hay que procurar que la información eh sea reducida ¿no? reducida eh no presentar abundante abundante información que pueda distraer del propósito de un mapa es por eso que incluso se busca el menor esfuerzo en cuanto al tiempo para poder llegar a dar un una solución a un problema y pues eh si un mapa está bastante cargado muestra bastante información pues la comprensión del mismo va va a disminuir entonces eh hay que tener muy en cuenta los diferentes puntos para la elaboración de un mapa para que cumpla con el tema de ser eficaz entonces si yo digamos estoy viendo el mapa netamente de predios o catastro o manzana flotes etc pues estaría de más que yo muestre alguna información adicional a esto eh yo debo mostrar la información específica que pueda ayudar para ver los temas que se están tratando entonces hay que procurar todo eso bien y finalmente tenemos el título bueno también el título debe ser eh debe ser lo menor posible no sé si que no sea un título muy extenso y que muestre la información que que se está detallando ya pues debe ser eh expresivo debe ser expresivo debe mostrarle las ideas claras es decir debe ser preciso eh debe también e incluir o integrar toda aquella información tratada eh también un título pues siempre va a poder facilitar el es como la primera impresión que uno tiene al abrir un mapa es decir el título tiene que resaltar para que uno pueda entender qué es lo que se va a topar al revisar dicho mapa bien entonces es una parte importante ya que permite detallar el tema que se va a mostrar y también incluso poder clasificar entonces eh la información que debe incluir el título es la localización es decir que si yo digamos estoy mostrando centros poblados yo debo especificar a qué localización o dar una referencia de su ubicación eh también en algunos casos eh el título debe mostrar eso pero adicionar al título deben haber otros datos como el tema de la escala este datito de la escala es muy importante incluso yo diría que la escala gráfica es más importante en el caso de los mapas porque esa escala ya está hecha en base al mapa es decir que si yo digamos por x motivos imprimo este plano y quizás yo me equivoco al momento de imprimirlo la escala gráfica me puede ayudar para tomar ciertas dimensiones mientras que si solo tengo una escala numérica pues esta escala numérica si yo lo imprimo un diferente tamaño de hoja pues esta escala numérica ya queda obsoleta ya no me va a servir hay que tener en cuenta eso bueno otro punto es el contenido del mapa eh los diferentes componentes también se debe detallar en un mapa bueno no en el título pero si en un pequeño apartado se debe detallar muchos de estos datos como por ejemplo quien realizó quien lo aprobó la fecha de publicación eh también podría ir a localización en este membrete si e información adicional incluso también podría ponerse el nombre del proyecto eh el nombre a la entidad en la cual se va a elaborar tal tal mapa etc. muy bien vamos a continuar entonces con este temita más de cartografía ya para terminar las nociones entonces lo último que vamos a ver son aplicaciones de la cartografía una de las aplicaciones que tiene la cartografía es la planificación y ordenamiento urbano a que hace referencia esto esto hace referencia a que si yo tengo la cartografía o planos de alguna comunidad pues yo puedo realizar la planificación de cómo se van a ocupar las demás áreas que estén libres eh también nos permite ver el tema de quizás cómo actuar en el caso de alguna catástrofe natural eh entre otros también eh poder destinar servicios públicos según de acuerdo a las necesidades de la comunidad entonces si yo tengo un mapa de todo esto pues yo puedo saber qué áreas puedo destinar para tales fines incluso tal vez un área que este libro yo podría destinarla como área recreativa como un parque etc. si hablamos del tema de salud entonces en un mapa yo necesito representar todos aquellos centros eh que tengan alguna relación con la salud me refiero a quizás hospitales clínicas etc. gran cantidad de instalaciones que estén relacionadas a la salud incluso yo podría elaborar quizás para para el punto donde yo vivo podría elaborar un pequeño mapa que me muestre la trayectoria más rápida para llegar a un centro de salud eh básicamente es esto no sé ubicar centros de salud en un mapa bien de igual manera si hablamos del tema de de transporte eh podría yo también que crear un mapa que me muestre el recorrido de de buses en los recorridos más frecuentes eh según o según algún plazo horario etc. o también eh la combinación diferentes eh vías etc. entonces básicamente una aplicación de la cartografía va a ser el poder elaborar mapas de vías de transporte y obviamente si yo elaboro un mapa de bueno que sea bastante claro preciso pues yo puedo darle a conocer a los demás ¿no? eso podría ponerse publicarse fácilmente en alguna municipalidad o en alguien o en aquellos lugares que sean bastante concurridos por la por la población para que ellos tengan tanto de todo ello bien también para ver el tema de estudios de mercado eh esta ya es un tema un poquito más profundo ¿no? o sea que se enfoca netamente a un propósito es decir yo puedo detallar cuáles son aquellos puntos eh que en los cuales concurre mayor cantidad de gente según su edad según su ah según su afinidad también a a estudios o a pasatiempos etc. y según eso pues yo puedo representar todo ello mediante un mapa y según ello yo puedo tomar alguna decisión de planificar eh el tema de colocar alguna instalación etc. según las necesidades o según en este caso mi conveniencia ¿no? para para realizarlo quizás puedo ver vías de comunicación lugares de estacionamiento eh también podría basarme en algunos antecedentes históricos o estadísticos etc. muy bien si hablamos ahora de temas de recursos naturales pues en un mapa yo podría representar diferentes elementos naturales como lagos eh ríos eh áreas verdes etc. eh entonces pues eso básicamente me va a dar una idea de cuáles son aquellos puntos usos de los suelos etc. eh y también pues me podría tomar ciertos me podría servir para tomar ciertas decisiones o precauciones como por ejemplo no ocupar o no destinar ciertas áreas para que la gente pueda habitar cuando sé que esa región es pues está susceptible ante ante huaicos eh podría ser eh o quizás bueno algún fenómeno natural entonces mucho de esto está relacionado a ello es decir si yo tengo un mapa todos los recursos naturales también puedo yo planificar ¿no? incluso también si yo quiero hacer estudios detallados de cuánto me va a tomar el cubrir un área de bueno con árboles etc. también podría hacerlo eh o también viceversa es decir si yo quisiera desocupar todo un área y está ocupada por eh quizás árboles etc. entonces yo puedo también si yo tengo todo el área dibujada pues podría planificar cuánto me tomará ¿no? ya ver cuánto es el trabajo por por metro cuadrado o trabajo por árbol etc. ¿no? es el tema de costos básicamente educación va a estar muy relacionado a lo que vimos en centros de salud es decir que aquí yo voy a detallar todos aquellos centros eh que brindan educación pueden ser de diferente nivel aquí en el caso de de Perú lo vemos por nivel eh inicial, primario, secundario, educación superior o universitario eh entonces yo podría crear un mapa que me represente esos niveles eh o puedo representar todos los niveles juntos o solamente uno según según lo que yo requiera ¿no? para el mapa eh puedo ver la cobertura de la población eh incluso también podría relacionarlo con los medios de transporte el nivel de educación como les mencionaba ah entre otros ¿no? y según ellos también pues podría yo planificar la construcción de las obras que hagan falta según eh según el mapa que yo que yo tenga eh eh un un claro ejemplo sería que una población joven no un pueblo joven eh eh no cuenta con un centro educativo pues ahí yo podría ya estar viendo el sistema de construir algún centro educativo entre otros muy bien continuando con este temita tenemos el caso de la agricultura bien para el caso de la agricultura tenemos que ver eh podemos tener un mapa los diferentes usos de suelo la capacidad, el tamaño del uso del suelo eh los tipos de suelo incluso incluso también podríamos tener la planificación de obras de regadío es decir si yo tengo en un mapa todas aquellas áreas que se están utilizando y quizás yo puedo contar con un pequeño espacio entre diferentes áreas entonces yo podría ver el tema de obras de regadío etc también podría planificar si yo tengo las curvas de nivel entonces yo podría aprovechar la pendiente del terreno para eh diferentes instalaciones de regadío eh entonces nos damos cuenta de que hay diferentes usos ¿no? según lo que se requiera muy bien entonces continuando mmm vamos a ver ahora el tema de la la actividad forestal bueno entonces para esto podemos ver la evaluación y cuantificación del recurso forestal el el manejo la planificación de los bosques claro si tenemos todo un área en el cual estén detallados mediante ciertos símbolos los bosques pues eso nos da una idea de todo cuál es la cantidad en metros cuadrados que se puede contar etc y al tener eso pues también podríamos hacer estudios técnico económicos de cuánto es lo que me tomaría realizar algún proyecto aquí o cuánto es lo que me tomaría repoblar de árboles todo un área etc también pues el ver el tema de nuevos caminos es decir si yo tengo nuevamente un área libre por aquí yo podría aprovechar para desarrollar un camino etc sí en realidad son diferentes propósitos el que sea los que intervienen aquí pueden ser sistemas hídricos sistemas de construcción de obras civiles como represas canales entre otros bueno básicamente esta información pues es muy útil para algún ingeniero como les mencionaba no un mapa pues te puede dar una idea un panorama de la situación y te podría ayudar como complemento para poder tomar ciertas decisiones obras civiles civiles de igual manera si tú eh quieres ver el tema de proyectos de construcción civil pues tú le requieres tener contar de manera obligatoria pues cuál es el área en el cual tú con el cual tú cuentas no también podrías ver qué vías son las que te pueden ayudar para poder transportar el transporte de los recursos para tu proyecto eh movimiento de tierras también ¿no? bastantes puntos para minería eh de igual manera mucha de la minería pues es desarrollada en centros o en lugares cercanos a la costa por lo tanto si yo conozco que hay presencia de algunos ríos entonces si yo en mapas grafico la grafico los ríos pues yo puedo tener en cuenta de qué áreas son las que yo debo tener cuidado quizás eh construir alguna defensa que me pueda que me pueda evitar que el agua cuando alcance sus mayores caudales eh no pueda perjudicar mis operaciones eh entre otros ¿sí? ¿sí? entonces la cartografía pues va a tener diferentes diferentes aplicaciones en las diferentes ramas también si vemos el tema turístico podemos crear diferentes mapas que muestren pues aquellos hoteles eh que son mayores que son las mejores opciones económicas y de entretenimiento eh ubicar restaurantes museos cines bueno etc lugares de diversión que puedan ser útil bueno que son muy concurridas por el tema de los de los turistas todo todo eso también yo podría representarlo mediante mediante un mapa e incluso también podría acompañarlo de ciertos recorridos ¿no? ciertas vías para poder hacerlo mucho más claro si hablamos de los desastres naturales y la prevención de estos pues está lo que les mencionaba ¿no? si yo sé muy bien yo tengo un mapa en el cual me muestra eh aquellas presencias de agua etc o de riesgo volcánico pues es una muy buena precaución que contar con esos mapas para poder luego eh evitar evitar muertes simplemente ¿no? evitar muertes daños daños a equipos daños a personas materiales entre otros entonces pues nos permite tener una idea de que desastres naturales se pueden presentar en un área para ello pues un mapa es una muy buena herramienta muy bien entonces como tú has visto muchos de estas eh muchos de estos usos de la cartografía se basa netamente en graficar información que te sea útil o le que sea útil a aquel profesional o persona que requiera dicha información si contiene un mapa eh te podrá dar una idea muy clara muy clara de qué poder qué decisiones poder tomar ¿sí? y obviamente ver el tema de ver temas económicos o sea si tú tomas medidas adecuadas medidas de prevención tú vas a poder evitar eh excesivos gastos ¿no? al final todo se reduce en temas económicos hay que tener muy en cuenta ahí entonces yo soy Juan Carlos y espero que te haya agradado esta primera parte de nociones de la cartografía estaré viendo en los demás videos agradecería que los compartas recuerda que estoy iniciando grupos de capacitación para más información comunícate con este número gracias por ver este video recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar nos vemos con este número de las redes sociales nos vemos que nos vemos